Hola, bienvenidos otra vez a la serie de vídeos sobre Trine. Antes de nada, pues pedir disculpas por el retraso. Aquí en el canal tenemos varios juegos abiertos que están pendientes de terminar y bueno, aunque sea tarde, nosotros prometemos que los terminaremos, aunque haya que esperar sentado. Bueno, este vídeo como podéis ver está en panorámico, ya no tiene la pantalla cuadrada, es que me he cambiado de pantalla por una mucho mejor. Y bueno, esta panorámica es que se ve de lujo, pero es que además a todos los poseedores que tenían el videojuego Trine por Steam, los desarrolladores les han actualizado el juego a la nueva versión, a la Encharted Edition, completamente gratis. De hecho, yo estoy jugando Trine gracias a la biblioteca compartida de Steam y aún así se me ha actualizado, o sea que un aplauso para los desarrolladores. Y novedades sobre esta versión, pues sobre todo gráficas. Aquí en la pantalla del fondo podemos ver efectos del agua y tal, que eso en el original pues no estaba tan bien. Eh, mierda, le he dado. Era así una vez una tierra a las afueras del reino, cerca de la Academia Astral. Calla. A ver, salimos. Quería decir que el... la pantalla de los menús han sido modificados también y aquí te dice las pantallas totales que hay del juego que hay 16. Nosotros nos quedamos por la... terminamos la quinta y nos quedamos en la sexta, que es la que toca empezar ahora. Así que vamos a... vamos a por ella. El miedo se había acomodado en los corazones de nuestros héroes. Profundamente afectados, sus mentes empezaron a llenarse de tristeza. El caballero llevaba horas sin comer y el olor de la carne no había facilitado las cosas. La ladrona empezó a dudar de si volvería a ser libre algún día. El mago... bueno, le preocupaba no encontrar nunca los demás artefactos para romper el hechizo del train. Aunque, a decir verdad, no le importaba tener algo de compañía que se quedara a su lado más de una hora. No, Demais. Yo iré delante. Ojalá hubiera más luz. Los iconos arriba a la izquierda también nos han cambiado un poquito. He visto en un vídeo que le han metido también condiciones meteorológicas en algún mapa llueve. En general, bastante mejor. Bastante mejor y además que... que era un juego que ya hacía tiempo que ha salido. Si... la segunda parte también lleva tiempo. O sea que... lo han actualizado para... para contentar a los... a sus usuarios. O sea que también... aquí tenemos un cofre. También hay que decir que este juego con mando se juega muchísimo mejor. He visto a magos encender antorchas con bolas de fuego. No podrías... Bolas de fuego. No sirven para nada. Nunca funcionan. Son una pérdida de tiempo. Debería verlo sábido. Puedo encender las antorchas con flechas en llamas. Yo también puedo crearlo. Ah, y además no hace falta... no ha empezado la partida desde el principio porque aunque nos han actualizado el juego las partidas que ya teníamos se nos han mantenido. O sea que... Y bueno... He decidido las que ya estaban dejarlas porque... da igual, ¿no? O sea, si se puede ver la diferencia entre entre el juego que estaba antes y en lo que en lo que lo han convertido. Joder, que me cae. Todavía me cae. Todavía me cae. El control sigue siendo un poco... No sé qué tengo que hacer, macho. Ya me atasca. Ya me atasca. No sube esto, eh. Y arriba podemos subir. Bueno, no hay nada aquí. Ah, que hay que caerle. Bien, bien, bien. Bien, bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Joder, pues... Por lo menos a la ladrana. Un punto de caramelo, ¿no? Joder, ¿qué pasa? Claro. Ahí va. Bueno. Ojo que me va. Ojo que me va. Mal que está aquí la ladrona. Necesitamos la caja. A ver. Para no venir. Qué puta. Otro viene también. Vale, ya, ¿no? Vale. Ahí está. Eso que no sé lo que es, no me acuerdo. Igual es el punto de guardada. Sí, es el punto de guardada, porque el guerrero se nos ha curado. Vamos a quitar cartas, para que no abre. Otra cajita aquí. A este cajero lo matamos desde lejos. Y seguimos. Ay, pues... Espera, espera. Ya, ya, ya va. Sí, aquí hay algo. Ya no lo dejamos. ¿Listo azul? Vamos a quitar. Tiramos campo a través. La verdad es que... En este yo creo que han intentado... Además con... Se va a morir el mago. Se me va a morir el mago porque no ha iluminado la sala. Yo creo que han intentado los juegos de luces priorizarlos mucho más. Vamos a la caja. Seguimos por aquí. Quedamos aquí. Hay un cabrón que nos dispara. Por cierto, el arco de fuego hace daño, ¿eh? No sé si más que el otro. Voy a probar. Bueno. Bueno, estilo. Si es que... El arco creo recordar que lo habíamos subido. Joder, joder. Me he caído, me he caído. 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 Me sigue sin mostrar ese modo que tiene la ladrona de subir a los sitios. Es un poco... No sé. Pero bueno. Seguimos avanzando. No sé. La verdad es que esta zona... Me está gustando, ¿eh? Ir iluminando el camino le está dando un poco de variedad al fuego que la verdad es que... Falta le hacía. No sé si esta versión incluye los niveles. La verdad es que eso no lo sé. Respecto al original. Voy a llevar la caja aquí, por si acaso. Aquí vamos. Todo de ahí. Ahora... Imagino que necesitaremos la caja para... Para fijar esto, ¿no? No. Joder, qué miedo. Cuando estoy al lado del punto de control, el mana que gasto se me recupera al instante. Queda esto encima para que con nuestro peso no se vaya. Vale, mana. Yo creo que incluso, yo creo que el control va un poco más fino, ¿eh? Que sigo recibiendo daño, vaya, ojo. Si malo, pero... Joder. Ahora a veces pegan unos saltos... Ojo... Bien. 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 Vamos a ver que hay. seguro que por ahí hay algún secreto, pero bueno ojo, ojo que me he venido ahí abajo, a ver si puedo ahí, buena y ahora subimos por aquí, perfecto perfecto no sé cómo se va a ir pero bueno yo tenía pinta de que necesitamos otra caja pues la creamos pero esta está, pues toma cajón cierto, cajón se tan grande que se cae, a ver ahí está ahí está y ahora llegamos de un salto no, no, no llegamos no llegamos, no llegamos no, no se puede no se puede uy, uy, vamos uy, un boss buena, eso está bien está bien, eh, que hay un boss eso sí, es echarle falta en este juego algo así oye, hay esto que pega al puto ahí, ¿no? hasta esto muy guay este es el camino del castillo estamos cerca de las mazmorras no sé qué patrón hay que seguir pero vamos no vengo aquí, me curo ya está, es cabrón tiene un estilo esta asesina tiene un estilo Assassin's Creed, ¿no? vení un poquillo estoy dando a ver, a la E joder, que incómodo la E y la D a la vez vamos, pues podemos acabar una pantalla del tirón mira, ¿no? nuestros seres entraron en el castillo a través de las mazmorras el caballero recordó los días de su niñez y la emoción que le proporcionaban los corredores oscuros cuando las arañas eran pequeñas y los huesos estaban apilados ordenadamente en los rincones voy a dejar voy a dejar esta parte aquí y y la siguiente la subo en otro vídeo la siguiente pantalla porque es que si no entre que compilo el vídeo y luego la velocidad de subida en Youtube que tengo que es una mierda tardaría siglos bueno hoy subiré esta mañana la siguiente y así a ver si esta vez sí puedo terminar a ver si consigo terminar este juego del tirón y nada espero que apreciéis apreciéis la diferencia gráfica con la anterior porque es que además de esta nueva versión de Trine ha coincidido mi pantalla nueva así que yo creo que se nota bastante aunque en otros juegos se notará más estilo triples así y todo eso bueno nos vemos en el siguiente